Hoy es un día muy interesante. Hoy fue la preventa de Metcom. Todavía estoy sufriendo sus efectos. Y en aproximadamente 45 minutos tengo que pararme en un lugar a hablar frente a gente. Ese lugar es la Asamblea de Diputados de mi país. What the fuck? La gente de Movin me invitó a ser el maestro de ceremonias de un simposio, una cumbre, un encuentro entre los jóvenes líderes que tienen alguna participación en partidos políticos. Quieren que dé un discurso inaugural. Y yo les dije, ustedes saben a quién están llamando, ¿verdad? Y nada, a los panelistas. Mientras no digas palabras, yo estoy bien. Eso no es lo único malo que yo digo. Yo y yo. Me acabo de dar cuenta que mi cabeza no da para dar un discurso. Me estuve preparado para esta vaina. Me estuve preparado para esta vaina. Vamos para el debate de Movin. La vaina empieza en dos minutos. ¿Y tú me buscas allá cuando empieza la vaina? Cuando veas que están... Perfecto, genial, genial. Ya, Mariano, estamos en la asamblea sin nada, Mariano. ¿No te parece multicentro? ¿No caben así? Sí. Bueno, porque ves todas las ausencias. ¿Será este huequito? ¿Qué? Oye, voy a ver a Chello Galvez. Él no viene a la asamblea. ¿Qué? Qué nervios, qué nervios, estoy nervioso. Estaré hablando al frente de muchos jóvenes que están interesados en el desarrollo de este país. Son jóvenes que terminan siendo presidentes. Oh, eso va, eso va. Tampoco suele. He's weak on the head. Va a estar la vicepresidenta de este país. ¿Hasta qué hora me puedo arrepentir? Vamos para el juez. Si se me olvida, hay improvisación. Ahí ponés un rap. Voy a entrar para Filo Millón. En Panamá, mi friends. ¿Qué es su pan? Tengo un problema. ¿Tienes la pluma? No, no la tengo. ¿Tú sabes este problema? ¿Por eso lo vienes a grabar? ¿Es algo muy foco? No sé qué. Pero por ahí mismo puede ser. Es un video de todo lo que ha hecho Generación Movil en el último año. ¿Qué dice aquí? Freestyle. Es la parte en la que hablo freestyle. ¿Puedo? ¿Dime? No sé qué puedo irme, pero tengo un punto de regreso. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estás engolmado? Estamos muy bien. Estamos bien frescos. Ahorita le voy a tirar un chico. ¡Estamos vivos! Eso es lo importante. La vice está subiendo. ¿Pero ves que se sienta? Sí, sí. Buenas. ¿Qué pasó? Me saludó. Mariano. Perdón, estoy un poquito nervioso. Mi primera vez en la asamblea. Buenos días. Su Excelencia Isabel San Maro de Alvarado, Presidenta de la República de Panamá. Honorable Diputado Luis Eduardo Guirós. ¿Cómo estamos? Fresquito, después de la preventa de la noche. Perdón, perdón. Disculpen. Honorable Diputado Luis Eduardo Guirós, Vicepresidente de la Asamblea. Mis compañeros todos del quinto grado cero. Soy Diego de Gualdía. Soy youtuber. Una de las cosas por las que la gente más me conoce quizás es por ser aquel chiquillo que dice once palabras sucias en una frase de diez. No se preocupen que hoy estoy totalmente regulado. Irónicamente hoy estoy aquí en la asamblea, pero no puedo creerlo todo el día. Y es una gran ironía para mí, por lo menos en... Seguro para ustedes también. Pero de ironías está compuesto nuestro país. Ironías como que en esta ciudad podemos comprarnos un apartamento con vista a una playa a la que no nos podemos bañar. que Ausencio es el nombre de un diputado que ha estado ausente en la mayoría de las sesiones. Porque la gente sigue diciendo robó pero hizo y quiere que el loco regrese sin saber. Eso suena como decir mi ex me quemaba pero cocinaba rico. Y... y... perdón. Estoy intentando... La ironía más grande, más notoria fue hace unos meses cuando dos grupos considerables de personas salieron a la calle a protestar por una educación que a mi parecer es necesaria. En uno de estos dos grupos había una gran concentración de jóvenes y en el otro pues había bastante adultos. Irónicamente la que protestaba a favor de la educación era el grupo de jóvenes. Es cierto que muchos líderes adultos del mundo están tomando decisiones totalmente erróneas y dando ejesos muy muy malos. Estoy orgulloso de la juventud y le tengo esperanza a los jóvenes. Me siento muy honrado y orgulloso de estar entre muchos de los jóvenes más increíblemente sabios de este país. Creo mucho en la juventud y siento que ya deberíamos estar mucho más infiltrados en la asamblea. Amo Panamá, estoy enamorado de mi país y no quiero que Panamá me deje en el friendzone. Quiero... quiero que Panamá me quiera de vuelta y para que Panamá me quiera de vuelta tenemos que hacer que este país sea mejor para nosotros. Y por eso tenemos que demostrarles a los adultos que nosotros los jóvenes podemos, queremos y lo más importante, sabemos cómo. Tenemos que demostrarles a los adultos que nosotros los pelados estamos claritos que ser locos está bien cuando estamos en un party y no cuando estamos dirigiendo un país. Qué cool fue ver a todos estos pelados que están interesados en esto, que podrían estar haciendo cualquier otra cosa. Podrían estar jugando League of Legends, pero están aquí en la asamblea debatiendo, tirando temas de interés público. ¿Crees que yo voy a ser presidente, friend? Tal vez. Espero que hayan disfrutado este video, la verdad es que me da bastante pena, pero es un día que vale la pena recordar. Por alejas, todo con guión. Y dos, hay jóvenes que están metidos en la política desde ya. Mira, es importante que hagas que tu voz escuche, que vayas a donde los políticos y les hagas saber tus inconformidades, que te interesen, que creas una noción política. Porque si no, brother, mira a Trump. Mira a Maduro. No voy a mencionarlo de Panamá porque de ahí se amanezco muerto. Porque de verdad inspira a ver a un joven que está preocupado por el futuro de su país y del mundo. Si te gusta toda la paja que hablo, haz clic acá para que veas mis otros vlogs. El jueves hicimos un direct de dos horas y media, la pasamos super cool. Si te gusta lo que hago, te invito a que te suscribas porque vienen videos nuevos cada sábado garantizado y más durante la semana a veces. Si te gustó este video, déjame saberlo con un me gusta y déjame en los comentarios que más te gustaría ver. Porque la verdad es que estoy haciendo de todo, no me lo esperaba. Los quiero muchísimo, gracias por todo el apoyo y chao.